La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico seleccionó a 8 empresarios envigadeños pertenecientes al sector calzado y marroquinería para participar en la sexta versión de la Feria Expo Corium 2018. Esta feria consiste en un espacio diseñado para la comercialización de insumos, diseños y productos como calzado, bolsos, carteras y marroquinería en general y se realiza en Plaza Mayor entre el 13 y el 15 de junio de 2018. Con la participación de empresarios en este tipo de eventos, la Alcaldía de Envigado busca aportarles al posicionamiento de las marcas en los mercados nacionales e internacionales y a su vez proporcionarles herramientas para que sean más competitivos e innovadores. La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Envigado viene apoyando durante tres años consecutivos a los empresarios en este importante sector, siendo esto una plataforma para hacer negocios y aportar al cumplimiento de sus objetivos. Quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico de Envigado por darnos esta oportunidad de promocionar y dar a conocer nuestros productos aquí en la Feria de Desarrollo Económico. Vivir Mejor, un compromiso con Envigado.